¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! Gracias. ¡Sígueme! ¿Qué? No ha sido para tanto. ¿Y ahora? Paciencia. ¡Aquí arriba! ¿De verdad? De verdad. ¿Seguro que es seguro? No. ¡Vamos! ¿Por aquí? ¿Sabes que nos alejamos de la guarida de Asad, no? Sí, vamos por el camino largo. Ya veo, por eso siempre llegas tarde. Yo me encargo. Ya, me encargo yo. Cobra 1 a Cobra 5, cambio. Recibido, Cobra 1. Ve al loto rosa, tenemos actividad, cambio. Recibido, Cobra 1. ¡Norda! Un trabajo adecuado. Vale. ¿Ahora dónde? ¿Arriba? No, vale. No, vale. No, vale. No, vale. Vale. ¡Vamos! 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 Voy a explorar nuestras opciones. Tú espera. Está a la altura de su reputación, eso seguro. ¿Vamos allá? ¡Ay, mierda! ¡Es que quieres matarle! Lo siento mucho. Evitemos los cajones de momento. Me parece bien. Ahí, delante. ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! Juro que he oído algo. ¿Hay material de oficina barato, si quieres? ¿Hablas siempre tanto cuando trabajas? Sí. ¿Qué? 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 Un problema menos. Justo encima de nosotras. ¿Ves? No ha sido tan malo. No lo ha sido. Será solo un momento. No lo ha sido tan malo. Dios, ¿es como está el mundo en el acuario? Ha estado muy ocupado. ¿Cuánto valdrá todo esto? Lo bastante para financiar un tiempo su pequeña insurrección. No lo ha sido tan malo. No lo ha sido tan malo. No es mi lucha. Destructor y transformador. Salah y el tigre. Tal vez esté más cerca de lo que creía. Nadie lo echará de menos. Me lo quedo prestado. Fraser. Ven aquí. Eso pinta bien. Está cerrado. No por mucho. No por mucho. Y traficante de marfil. Filipollas. Laxmi, diosa de la riqueza. ¿Qué era ese mapa? Gats occidentales. Territorio, hoísala. Mierda. No, todo está bien. Nada que no supiéramos ya. Cuidado. ¡Qué bonito! ¡Mierda, hora de irse! Nadine Ross. Qué agradable sorpresa. Ah, cuidado, hermanos. Esta tigresa tiene garras. ¿Azab? Tantos años... ...y no has envejecido... ...ni un día. Qué amable. ¿Buscas trabajo? He oído que Shoreline tiene nueva dirección. Un revés temporal. Nada que no pueda manejar. Claro, claro. Una pena. Nos vendría bien alguien de tu calibre. ¿Qué haces aquí? Esto no es precisamente tu campo. Es una excelente colección, a mi parecer. Chloe Frazier. Colección antigüedades. ¿Ah, sí? ¿Trabajas para una ladrona? Señor, tenemos algo. Señor, el loto rosa. ¿Qué? Han acabado con todo el equipo. Cambio. Voy ahora mismo. El disco. Claro, ese tema. Te había confundido con... ...un rebelde normal. Normal. Ah. Pero has logrado dar con el imperio Hoysala. ¿No está mal? ¿Y su mayor tesoro? El colmillo de Ghanés. No es un hallazgo fácil. ¿Qué pretendes? Tres invasiones persas, tres guerras y tantos años después, nadie lo ha encontrado. Nos falta poco. Estáis perdidos. Y vuestra única posibilidad de acercaros siquiera a su ubicación, es dar con alguien que pueda ayudaros a... ...descifrar esta reliquia. Alguien con amplios conocimientos de la sociedad de Hoysala. Exacto. Un experto en su cultura e historia. Mis tarifas son razonables. Un parásito... ...que aprovecha nuestros problemas... ...para engordar la cartera. ¿Eso es un no? Sonaba, ¿no? Tienes ovarios. Me gusta eso. Pero no necesito más supuestos expertos. Matadlas, tiradlas al río. Descuida. Ya nos tiramos nosotras. ¡A por ellas! ¡A por la ventana! ¡A por la ventana! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar el río! ¡Ahí están! ¡Aliminadlas! ¡Tenemos que cruzar el río! ¡Abrónen! ¡Abrónen! ¡Vale! ¡Dios! ¡Abrónen! ¡Abrónen! ¡Despuérate! ¡Despuérate! Es por aquí Maldición Por aquí, rápido ¿A qué coño venía todo eso? Ha sido efectivo, ¿no? Ibas a venderme, ¿verdad? Se llama improvisación Dios, ¿quién es ahora poco profesional? ¿Qué quieres decir con eso? Que tú dejaste que Saz se nos adelantara Tengo mis dudas sobre si mereces el 50% Lo sabía Ibas a dejarme tirada Un leopardo no cambia sus manchas No sabes nada sobre mí Te lo advierto Quien me traiciona acaba bajo tierra Ahí tienes tu río Sí, y ya puede estar ahí tu colega ¡Mierda! ¡Hora de irse! ¡Vamos! ¡Te sigo! ¡Esto es peligroso! ¡Salta! ¡Oh, no! ¡Te atento! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Aún tienes el disco? Sí No te pares ¡Cuidado! ¡Por el amor de Dios! ¡Tenéis mandíbula de cristal! ¡No te atento! ¡No te atento! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Haga el río! ¡Se acabó! ¡Sino una broma! ¡Sino una broma! ¡Se acabó! ¡ Bryan! ¡Vamos! ¡Esto! ¡Se acabó! ¡Esto! ¡Esto! ¡Aha! ¡ maioria! ¡De la episode! ¡Eh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Esto! ¡No pares! ¡Sigue! Va a ser genial. Al menos no llueve. Sígueme. El río está abajo. ¡Ve aquí las luces! ¡Allá vamos! ¡No! ¿Cómo vamos por ahí? A tiempo. Tocaremos tierra como en una hora. Genial. El colmillo de Ganesh. Entiendo que se ha quedado en la capital de Hoysala. Mira esto. ¿Hubo suerte? No la necesito. Nos vendrá bien toda la suerte posible. ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Asad? Tranquila. Asad nos pisa los talones y no está ya en los Gats. Además tiene armas, transporte, cientos de hombres. Como decía. Tú. Tranquila. Parece un expediente llave. ¿Puede? A ver. Vale. El tridente. Era el arma de Ganesh. El arco y la flecha. La de Parasurama. Y el hacha, un regalo de Shiva. La gran batalla. ¿Qué? La batalla en la que Ganesh perdió el colmillo. Creo que si encontramos estos símbolos, encontraremos el colmillo. No está mal, Fraser. Sí, bueno. Agradeceselo a mi padre. Los mitos hindúes eran su fuerte. Lo has heredado. Estará orgulloso. Casi ha amanecido. Voy a prepararme. Buen trabajo. Buen trabajo. Ya llegamos. Venid hasta aquí para dirimir una discusión. Hazlo por mi tranquilidad mental. Bueno, bonitas vistas. Y mira. Curioso, ¿eh? Siento haber dudado de ti y Chloe. ¿Esto es Joisala? Joisala. No es una estructura moderna, así que estamos en el buen camino. ¿Qué? No me gusta. ¿A ti no te gusta nada? No. Llevamos casi 100 kilómetros y ni rastro de Asaf. Pues entonces, tal vez así lo sorprendamos. No lo creo. Iré a por el colmillo y tú a por Asaf. No he entendido. No he entendido.